Vean amigos, por aquí estamos haciendo otro video, aquí está el palo de maracuyá, que todavía sigue dando, miren, todavía tiene allí verdes, todavía hay ahí, y aquí están unos botados, y yo me los voy a llevar para hacer un rico fresco. Por aquí está otro, este está más maduro, ven que rico se ven estos maracuyá, es un delicioso fresco, es de maracuyá, por aquí están unos todavía, esto es lo bonito de maracuyá, que siempre hay maracuyá, veo yo. Vean, aquí están estos verdes, y aquí está una flor, una flor, y miren esto, es flor de, este es flor de madre cacao, le llamamos aquí, yo me acuerdo que antes comía de eso yo, como comer pitos, que allá en México le llaman pemuches a los pitos, pero nosotros aquí le llamamos pitos, se parece, casi tienen el mismo sabor. Por aquí les ando mostrando otra vez, vean, hoy ya tiene otra nueva cara, aquí ya no es como está como antes, voy a mostrar por aquí, tiene otro poco de maicillo, este es mi hermano. Vean, este es el que se va a moler ahora, vean, que trabajo más tarde, aquí son las 12, la una va a ser ya, pero esto está fuerte, el sol, vean. Vean, aquí al fondo está lo de la vez pasada, donde se sacó el maíz. Vean, se lo voy a enfocar, aquí está en pichota. Vean, para que lo vean más de cerca. Vean. Y allá al fondo hay unos plátanos, hay unas bananas, que aquí también nunca faltan, siempre hay. Vean, si por aquí les voy a enseñar otras, unas cosas que he visto por allí, que se llaman piñuelas, le llaman aquí. Aquí le llamamos piñuelas, la gente hace ator, hace ator de ellas. Y aquí hay un mujono, que aquí hay otras. que las voy a mostrar para que las conozcan a ver en sus países si hay ahí me dicen ahí ahí me comentan en el video en el video y como les llaman allá pero aquí les llamamos piñuelas vean aquí hay dos duelen bien rico por aquí hay otras más vean ahí está una vean al fondo está otra y vamos a ir por aquí vean las piñas estas son las piñuelas de las piñas y está una por aquí he visto otra voy a caminar con cuidado por aquí que no voy a caer vean amigos por aquí están otras vean aquí está la piñuela aquí está otra vean amigos vean que bonita esa se hace después de aquí aquí le llamamos mutas salen y también se comen pero esta como no se sacó la muta se hizo piñuela vean y también echa hijitos que aquí le llamamos hijos de piña estos son hijos de piña este todavía está bueno de cortarlo se comen también todavía está bueno de cortarlo pero no lo voy a cortar porque me voy a espinar aquí está otra vean otra piñuela por aquí está otra escondidita vean ahí está y por aquí está otra vean que bonita me espino por aquí me espino y voy a tener un poquito vean amigos que bonita y por aquí está otra que está empezando a madurar vean la puedo enseñar vean que bonita se ve a ver si puedo captarla vean que bonita bueno amigos hasta por aquí les dejo este video espero que les guste y que Dios me los bendiga siempre muchas gracias por su apoyo y lo vamos a dejar como siempre al fondo ese bello paisaje del cielo muy bonito hasta pronto amigos vean amigos por aquí les tengo otro video esto se llama alberja no sé en sus países cómo se llamará pero esta es bien rica se hacen pupusa se hacen caldo se le puede echar al arroz frito también vean cuando está fresca es más rica todavía para echarle al arroz al arroz frito y a un guiso se llaman alberjas vamos a destapar vean esta es la alberja ay se me cayó una me logró quedar estas son las alberjas ay es que está caliente el sol a ver si hay aquí abajo está bien ahí están unas vean ahí están las alberjas las voy a dejar como la tenía de mi hermana porque las viene secando para después sacarla tal vez aporreada la hace ella y en el suelo como se hace como el frijol bueno allá al fondo anda un sope amigos vamos a ver si lo logro acá anda volando voy a ver si lo logro captar ah y aquí andan más andan varios a ver si los logro captar se ve bien el sol me molesta y ahorita como ando choca también porque los lentes se me arruinaron se me quebraron y los tengo en reparación todavía no me los han dado ando grabando a los chocos como dicen ¿qué estás haciendo vos? no le estás bajando a un panal voy a sacar huyendo no me vas a sacar huyendo bicho bueno me voy a ir por aquí voy a grabar por aquí unos bananitos que he visto cortando maracuyas está bueno para los frescos ay por aquí hay tomatitos me vine a encontrar unos tomatitos vean amigos miren los tomatitos miren que pequeñitos bien lindos que les llamamos tomate de gallina son un poquito aciditos pero antes comía yo bastante bueno comía así en entomatada como se dice aquí desechitos vean por aquí están pues aquí está un banano vean ahí en la pichota tiene ahí andan unas abejitas sacando el néctar la mielita por aquí está uno otro que les quiero mostrar vean aquí hay varios y por aquí está uno bien pero bien bonito que se los quiero mostrar se ve bien bien chistosito vean ay aquí hay anonas se han secado estas son anonas de montaña pero se han arruinado son bien ricas anonas de montaña le llamamos anonas de montaña porque son pequeñas no son normales como las otras pero se han arruinado se han arruinado bueno amigos aquí se los voy a dejar en este paisaje al fondo con aquellos dos cerros que se ven allá que no sé cómo se llaman vean qué bonitos parecen pechos y hay una dama vean qué bonitos esos son de guatemala no sé cómo se llamarán esos dos cerros pero parecen pechos de una dama vean qué bonitos vean vean un sopilote vean qué bonitos amigos esos son los volcanes de guatemala vean qué bonitos muy bonitos muy bonitos ahí los dejo otra vez otra toma a los pechos de la dama vean bueno aquí los dejamos ya muchas gracias por su apoyo yo ando un poco cansada de andar grabando pero es lo bueno porque hay que andar aquí grabando para poder tener bastante material para enseñarle a mis amigos en youtube para que estén ahí viendo mis videos y siempre apoyándome bueno hasta aquí les dejo este pequeño video bendiciones ah lo voy a poner esto miren yo no sé cómo se llama este árbol pero tiene unas cosas allí que saber qué serán vean tiene unas cosas blancas no sé cómo se llamará no sé cómo se llamarán esas cosas pero se ven bien extrañas bueno y el árbol se ve bonito hay 4 en 5 6 6 7 7 7 9 9 9